Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible conocer los misterios de Dios? Escucha Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No sé si has estudiado acerca de la mecánica cuántica, pero es totalmente fascinante. Resulta que cuanto más estudiamos el universo, más descubrimos que no sabemos nada. Sin entrar en muchos tecnicismos, permíteme darte un ejemplo. En el último siglo, Albert Einstein aportó la teoría de la relatividad, que era un buen modelo para explicar cómo funcionan grandes cosas como los planetas y los sistemas solares. Pero luego, cuando comenzamos a mirar a las cosas más pequeñas de nuestro universo, como las partículas subatómicas, descubrimos que operan bajo una serie de reglas completamente diferentes que las grandes cosas. Por ejemplo, descubrimos que, en un experimento controlado, un simple fotón o equivalente a una partícula de luz, podía existir en dos lugares distintos a la misma vez. Un hecho que ha desconcertado a los científicos por completo, porque eso no sucede en gran escala. Así, para las grandes cosas tenemos la teoría de la relatividad y, para las pequeñas, la teoría de la mecánica cuántica. Y las dos teorías están en total desacuerdo. Pero, de alguna manera, con más de un cuerpo de leyes físicas, el universo funciona perfectamente. ¿Cómo es posible? La verdad es que no lo sabemos. Algunos están discutiendo la denominada teoría de las cuerdas, que es realmente fascinante. Pero han recibido duros ataques de los círculos científicos porque no encuentran que esa teoría aporte las respuestas deseadas. A pesar de que nos creemos muy listos, hay cosas que no somos capaces de entender. Entonces, perseguimos las respuestas incansablemente, guiándonos por un poderoso instinto descubridor. Si no, ¿por qué damos por sentado que debe haber una respuesta y una explicación para todo? Es muy simple. Nuestro instinto primario nos dice que hay un orden en el universo que puede explicarse. Los científicos están hablando incluso de la partícula de Dios, pero no se refieren al Dios de la Biblia, sino a un principio unificador que explica todo lo que hay alrededor. Parecería que la ciencia está lenta, pero seguramente dirigiéndose de nuevo a la Biblia, a la palabra de Dios. Allá por 1978, Robert Hasbroff, el director del Observatorio del Monte Wilson, hizo esta destacada observación al comprender a dónde se estaba dirigiendo la ciencia. Él dijo, para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar la cumbre más alta, y cuando se encarama sobre la última roca, es saludado por una banda de teólogos que habían estado allí durante siglos. Pablo lo dijo hace dos mil años. El mundo a nuestro alrededor grita que Dios existe, y cuanto más lo estudiamos, más podemos perder. Y saber que la vida tiene sentido, que hay una explicación para lo que nos rodea, es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!